Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Alberto de Ferretería Al-Sorge y estoy encantado de estar una semana más con todos vosotros para presentaros un nuevo vídeo. Hoy me he dado una vuelta por aquí, por la sección de homenaje, y he hecho una pequeña selección de seis utensilios de cocina que he considerado más diferentes, poco vistos, originales, y algunos hasta un poquito sorprendentes. Os voy a dar un pequeño adelanto. Por ejemplo, esta tijerita, ¿sabéis para qué es? Bueno, os invito a que veáis el vídeo que va a empezar ya mismo. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues el primer utensilio de cocina que os quiero mostrar es esta pastilla de jabón con soporte, jabón de manos, pero de acero inoxidable. Esto es más viejo que el papel de calca. Por eso lo he querido ambientar un poquito con algunos artículos que tengo por la tienda también, que nos recuerdan años pasados. Pues va muy bien este producto. Pues es la pastillita, pero de acero inoxidable. Cuando hemos trabajado con pescado, con ajo, estos olores desagradables, pues nada, cogemos la pastillita de acero, la metemos bajo el grifo, nos la pasamos por las manos, y es súper efectiva. Nos quitará esos olores desagradables que no nos gustan a nadie. Bueno, pues este pequeño utensilio, pues va muy bien para la gente que a lo mejor no le sabe pillar bien el punto a los huevos duros. Y es muy efectivo. Es esta pieza, como veis, tiene en el centro duro, medio y poco. Está totalmente en rojo. A medida que el huevo se va cociendo más, el rojo va descendiendo hasta llegar al centro, que sería, si nos gusta, muy duros los huevos. Pues nada, se pondría en el cazo con el huevo. Y a medida que va cambiando de color, pues lo vamos observando. Y tendremos unos huevos a nuestro gusto. Poco, medio o duros. Este utensilio, diréis, pues vaya, esto no es nada original, es un cortapiezas. Bueno, pues sí, es un cortapiezas, pero bueno, os quiero mostrar algo que sí que a lo mejor nunca habéis visto. Y es, este cortapiezas. Bueno, pues nada, para los amantes del ciclismo, pues tenéis un cortapiezas, pero en forma de bicicleta, con su soportito y todo. Bueno, pues es una manera más divertida de cortar una pizza. Ahora sí que os he matado. Esto sí que no tenéis ni idea de qué es, me imagino. Así os aclaro algo. Y así. Supongo que no. Pues bueno, vamos a salir de dudas ya mismo. Como veis, aquí tenemos dos tamaños. Y esto es para... Para los pimientos. Pimiento tamaño grande, pimiento tamaño pequeño. Aquí lo tenemos con nuestro soportito. Fijaos qué maravilla. ¿Qué os parece? Ya lo tenemos listo para rellenar. Este tipo de utensilios están para eso, para hacernos más fácil la vida. Bueno, pues con este utensilio que os voy a mostrar ahora, también va la cosa de huevos. Aquí tengo un huevo con su yema y su clara. Y con esto lo que vamos a hacer es separar la yema de la clara. Pero de una manera, pues un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo presiono. Y... Bueno, como habéis visto, aquí dentro tengo la yema y aquí la clara. Bueno amigos, pues ha llegado el momento de presentaros el último utensilio. Y desvelaros para qué sirve esta tijera. Y la cosa también va de huevos. Pero en este caso, más pequeño. Huevo de codorniz, muy engorroso de abrir. Y os lo digo por experiencia. Y con esta tijerita, pues nada, ponemos el huevecito aquí. Cortamos. Y tenemos nuestro huevo de codorniz perfectamente cortado. Que por mi torpeza me lo he cargado. Pero no es culpa del utensilio. Es mi culpa. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Y hayáis pasado un ratito agradable. Me despido de todos vosotros hasta la semana que viene con un nuevo vídeo. No os lo perdáis. Nos vemos muy pronto. Chao, chao amigos.